hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más miren hoy les voy a presentar mi colección de begonias tengo varios varios diferentes tipos de begonias y hoy quise compartir con ustedes estas bellezas que están muy hermosas miren este es una esta no tiene mucha que conseguir está aquí es muy raro también la la begonia está casi no no llega por aquí lo conseguí por medio de una amiga que ella pudo conseguir y reproducción y me vendió uno está bien hermoso miren qué belleza y como los demás vídeos yo siempre he dicho que apoyo mucho los negocios pequeñitos las personas que venten plantitas y así es como tengo yo estos plantitas a veces los que publican que venden y allí es donde yo pido la dirección y voy a comprarlas miren esta belleza es la número uno vamos con las dos miren esta apenas está en recuperación porque lo tenían donde le pegaba un poco de sol y tiene sus hojas quemaditas estas no son de pleno sol estas son de que no le pegue sol directo en las hojas porque son cuantos se maltratan miren pero a pesar que está un poquito maltratada está bien hermosa qué belleza y este es otra miren este también fue un regalo de una amiga esta me regaló una amiga también que le gusta mucho a las plantas y ella consigue también y me comparte pedacitos y este es un pedacito que ella me regaló esta ya se me estaba muriendo cuando cayó la helada ellas no resisten la helada amigos en cuanto cae y si le llega a secar yo pensé que ésta se me había muerto porque se me había secado todo y no no la tiré de la maceta lo dejé así no la tiré de la maceta lo dejé así y luego retoñó retoñó así miren qué belleza y esta es otra miren esta es otra esta también está un poquito maltratada porque como ahorita es hay mucha humedad y aquí donde vivo están llegando una como lancostas y me comieron aquí en las hojas pero ya después se recupera miren como nueva hoja miren ya está bien bonita está preciosa y vamos con otra esta es otra miren esta es otra belleza miren su flor su ramillete que da miren qué belleza aunque no diera flor esta con la hoja nomás se conforma uno porque está bien hermosa la hoja miren qué belleza qué plantas no me gustan a mí verdad a mí me gustan todo tipo de plantas nomás que no puedo tener todas pero lo poco lo que puedo conseguir lo consigo y porque son bien hermosas todas un día de estos le voy a hacer un recorrido de de todo ahorita tengo una orquídea floreante bien bonita también les quiero hacer un vídeo de de un de las orquídeas de otras plantas porque como les digo yo yo tengo bastante tipo de plantas de diferente hay muchas plantas bien bonitas me gustan mucho las flores como saben me gustan mucho las flores también las de sombra cactus de todo me gusta pero vamos a lo que lo que del vídeo de esto de los begonias porque ya me desvíe miren esta es otra miren esta es otra esta es una belleza también miren miren sus hojas también y la flor este es un color rojo está hermosa también no a que esa también la tengo donde le pega un poquito de sol en la tarde miren y es lo que pasa cuando están en el sol directo porque les quema las hojas pero si tienen begonia no más ponganlo en la sombra ellas se dan bien bonita casi estas no son tan delicadas no necesitan tanto cuidado no más que esta miren esta belleza es otra esta ya era bien grande no más cuanto tenemos animalitos en mi caso yo tengo unos gatos y a veces los gatos se se trepan en las macetas y lo tiran y este estaba ya bien grande no más que se me había caído y se me estaba lo tuve que rescatar otra vez de puro bracitos y ya creció otra vez así va ya está bien grande también miren es una belleza y como les digo nomás ponganlo en la sombra un poquito de fertilizante de de cualquiera floración le echan poquito y riego lo que necesitan esta sí sí seguido como cada tres días le echan agua porque como tiempo de calor si no le echa uno agua luego su sus hojas se caen pero son bien hermosas miren qué belleza esta es otra y gracias por por acompañarme en este vídeo y ahí nos estaremos saludando en el próximo vídeo adiós